Hola, buenos días. Me he mantenido un poco alejada de las redes, viendo tantas cosas que están publicando, cosas que no son exactamente como la están diciendo. Si bien es cierto, yo estaba en la discoteca con mi pareja, lo cual yo comencé a reclamarle, porque estaba mirándole el culo a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándole, él se acerca a hablar con otro amigo, a decirle que yo sí peleo, que yo sí celo y jodo. Cuando ven que le hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima, la bebida, y yo me echo para atrás. Ahí es cuando yo me echo para atrás. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente de mi familia no me quieran poner como víctima, que no soy víctima de nada ni de violencia, y si lo fuera no lo permitiría, señores. Las cosas no son así, que uno discute con su pareja. ¿Quién no discute con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja, eso es otra cosa, ese es otro tema, pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle de por Dios. Además que me conocen, ¿sabes, señores? Que a mí me pueden dar, yo no digo que no. Pero usted sabe que hay que hacer un botellazo o algo, 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 algo tengo que hacer. Entonces, no, señores, de verdad, este tema es algo serio, delicado, pero ya, por favor, ya cogieron su view, ya hablaron, dijeron lo que hicieron decir, pero ya.